Para retirar en breve, aquí está la salida, Conor rápidamente, Doral King al segundo, Abuelo Mago por el medio, avanza ahí también el Chacalín y el Dispensable, Conor mantiene la carrera ligeramente, el Indispensable avanza por dentro, Chacalín por el medio, se está moviendo también Winston Green y afuera, Doral King después Abuelo Mago y Nuevo Rey, la lucha por la punta, Conor el Indispensable en el segundo, Chacalín está avanzando afuera, Doral King, 800 metros faltan, Conor a cabeza el Indispensable, Chacalín tercero, cuarto, Doral King después Winston Green, van a los 625, Conor medio cuerpo en la buena, el Indispensable segundo, Chacalín tercero, afuera, Doral King, vienen a los 500 por delante, Conor un cuerpo claro en el segundo puesto, Indispensable tercero, Chacalín, Doral King afuera, en la recta, 350, Conor en el comando, el Indispensable sigue por dentro, Conor por delante, el Indispensable segundo, en el tercer puesto, Chacalín, Doral King, 200 metros, Conor por delante, Indispensable, lo busca adentro, Indispensable a cabeza, Conor repitiendo, Indispensable, Conor lo busca por fuera, el Indispensable adentro, el Indispensable sobre Conor, después Doral King atrás, Silent Devil ahí con Chacalín y Montecristi.